Entre los representantes municipales participantes en la reunión se encontraba el Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Diego González de la Torre, quien ha informado sobre el encuentro mantenido la pasada semana en Cádiz, una reunión con representantes de la subdelegación del Gobierno, Protección Civil, Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía, en la que se dio a conocer a los representantes de los consistorios de la provincia las líneas de ayudas que van a ser abiertas para paliar los daños de los temporales. En información sobre los decretos de ayudas que serán publicados en breve, al objeto de que todo el procedimiento pueda ser realizado a la mayor brevedad posible y recibir la financiación necesaria para reparar los desperfectos ocasionados por las fuertes lluvias y el intenso viento.